Señoras y señores, estoy con el gran Josep Pérez, creador de un sonido único, merengue, música, canto, intención. Hermano, ¿qué es de la vida de Josep Pérez ahora en la actualidad a nivel musical? Bueno, ahora nos estamos preparando, ahora venimos con Bachata. ¿Algo diferente? Algo diferente, hacer algo diferente en mi carrera, así que estamos empezando, mil demandes, vamos a hacer, si hacemos un buen trabajo para que a todos ustedes les guste. La gente no sabe que tú eres una de las manos derechas de Wilfrío Barca en todas sus canciones. Bueno, no pude una de las manos derechas, pero sí estuve trabajando mucho, gracias a Dios tuvimos trabajo ahí. No, 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 te pusiste tu granito arena fuerte con una voz contundente que se viva por arriba de todo el mundo. Ven acá hermano, y entonces, ¿cómo te sientes en esta visita a Miami? Encantadísimo, Miami me tiene enamorado, todo loco con venir para acá de nuevo. ¿Sabrosura? Sabrosura. ¿Y tú te portas mal o te te portas bien? De vez en cuando. ¿Un porta mal? Un porta mal. Ven acá, entonces esperamos contundencia y yo se espere. Ven acá, díale a la gente quién es tu hermano. Bueno, tenemos la sangre del señor Rubi Pérez. Grande, la música, grande la música. Bueno, vamos a ver más de Josep Pérez. Ay, me tira algo ahí, tira algo ahí. Desnuda canta la mañana, Chris. ¿Qué será de mi amor perdido? Eso para que lo vayas a recordar. El grande viene con bachata. ¿Ah, sí? Patria y vida para los cubanos, hermano. Mi gente, los cubanos, los quiero, los amo, los adoro. Él, ustedes y yo marcándole. Yo se espere. El que nunca se rinde, el que siempre va a por mal, que se porta mal, se porta bien, se porta mal, se porta bien. Pero eres una persona correctamente correcta en el universo. Eso es así. Bendiciones. Amén. Amén.